De la camarada, cada vez que era responsable del refugio El Guayú, para que usted vea al señor presidente, para que usted vea cómo esta madre de familia le quedó a su casa. Y ahorita está asumiendo la responsabilidad en El Guayú. Bueno, usted camarada, que es la responsable de la casa con su hija y su familia, explíquela al señor presidente la situación. Bueno, este problema tiene más de dos años, cuando se vino primero una cierta parte de la calle, por una filtración de las tuberías de las cloacas. Y quedó el consejo comunal de la parte de abajo, junto con el alcalde, en hacer el muro en todo lo que era el borde de la calle. ¿Qué alcalde fue ese? El alcalde, Freddy Rodríguez. Freddy Rodríguez. ¿Hace cuánto? Hacen dos años. Recién había... Ajá. Entonces se quedó que con el consejo comunal iban a hacer el muro, que ese proyecto ya estaba listo. No se hizo nunca el muro. ¿Y alcalde la consecuencia? Recientemente pasó un problema que se cayó ese pedazo de tierra. El alcalde, en presencia de las personas cuando estaba entregando las casas que entregó allá arriba en el tanque, dijo que una de las casas que había, que quedaba en una parte de abajo, estaba adjudicada para mí, por el problema que tenía de salud, aparte del problema que tenía con lo que se vino. Y bueno, entonces llegó la evacuada y bueno, nos dejó sin nada. ¿Cuántos muchachos, cuánto es tu familia, cuánta gente vive aquí? Sí, aquí vivimos en total 12 personas. 12 personas. ¿Cuántos chamos, cuántos pequeños? Un niño son 7. 8. Ahorita están en el refugio. Sí, están conmigo todos. Pero todo, por lo menos por ahora, bajo control. Sí. Por lo menos gracias a Dios, por el momento todos están conmigo. Gracias a Dios. Gracias a Chávez. Bueno, adiós a Chávez. Porque si no, imagínense dónde estuviéramos en la calle. ¿De dónde le llega la comida al refugio? ¿Quién le trae comida al refugio? Eh, el Frente Francisco de Miranda junto con el INSEE de Construcción. Se encarga de eso el teniente. Y los que lo apoyan en el albergue. Sí, es importante, camarada, que te diga como una casa por dentro, los cuadros, por dentro, para que el señor presidente vea la situación de esta madre de familia. Y aquí creo que viven tres familias, ¿no? Sí, somos tres. Ahí tengo una casa, ciudadano presidente, que vive no una familia, vive tres familias. Por eso que usted ve, esta cantidad de habitantes aquí, niños, niñas, madres y de todo. Si no presentan aquí, para que usted vea que este es un cuarto. Este es, creo que este es la cocina. Esta era la cocina que... Esa era la cocina que cuando se vino, si, la cocina está aquí afuera porque se dañó, quedó despegada de los artefatos. Aquí tiene un cuarto, cocina. Miren esto, ¿qué? Esto, ¿qué? Por aquí tenemos? Este era mi cuarto. Ajá. Donde dormía con cinco niños. Y le quiero informar, señor presidente, que esto que está aquí, atrás, lo que es un voladero que está aquí se va, que ya lo voy a ver por la otra ventana. Por aquí se puede ver. Vamos, pastor. Como quedó esto, todo se arrimó hacia acá. Ahí ve las paredes como se... Se movieron. Pueden asomarse por aquí. No se puede apreciar la inclinación de esta parte. Sí, de las partes. Mira la pared como está aquí. Y... Esto es separado. Esta parte ya cerrada. Mira esa parte allí, ¿no? Ya eso allí, lo que tú estás señalando está separado. Ajá. Tiene por aquí. Vamos a ver hacia afuera. Ahí se puede ver. Lo que es la situación de esta casa. Ahí si esta casa afectaría las casas que están abajo. Y al caerse, cae sobre aquellas casas que están allá. Bueno, quédate ahí mismo. No te vayas en el ego, claro. Ahora por aquí, para que veamos la parte más afectada. Ay, mamá, agárrame aquí. Ok. Y grato. Claro. No, no es lo que yo. El presidente está escuchando todo esto. Dígame. Este, permítate por aquí. Esto fue, mire, vean. Como quedó la pared que se vino. Un ladito. A ver aquí. Cuando se vino al cerro, todo lo que... Esta es la pared que queda al lado del cerro. Sí, de la parte de atrás. Como podéis ver, este cuarto también quedó todo. Todo lo arrimó hacia acá. Todo quedó arrimada. Mira la cama como se partió. Ahí lo tiene. Porque quedó arrimada. Yo quisiera que desde ahí, quédate ahí. Desde aquí. Desde esa necesidad, tú le dirigieras unas palabras al presidente. Al señor presidente le diría que, bueno, que le damos las gracias por todo el apoyo que nos está brindando. Pero más allá de eso, necesitamos ahorita, por lo menos, que los gentes que trabajan aquí en Guarena, como alcaldía, otras gentes que trabajan aquí, se aboquen a esto. Porque no es solamente el presidente, sino también el sitio donde vivimos, el que tiene que encargarse de darnos el apoyo. El presidente lo da. Pero el que está aquí, tiene que ayudar para que el presidente pueda tener lo que él necesita de todo el pueblo. Con su efecto, si no hay respuesta, es que por favor mande una comisión especial de la presidencia. Porque si no tenemos ninguna respuesta por ningún lado, por lo menos él, desde allá, nos puede brindar más apoyo porque... una comisión especial. Viene al lado. Todo lo que se vio del cerro, dentro de la casa. Como pueden ver aquí abajo, aquí está una cama, ve. Está la cama. Ahí ya está una cama. Quedó tapeada. Allá donde está la tierra ahorita. Sí, ahí está una cama. ¿Equí duerme el de tu vida? No, él duerme aquí porque tenemos los enseres, la ropa. Cuidando. Claro, claro, claro. Y duerme en esa situación. Duerme aquí porque no podemos, no tenemos más que hacer. Esta es la realidad del pueblo y así lo mostramos aquí en la guerrilla. Y le ponen aquí todo esto. Vamos a seguir viendo testimonios porque ahorita qué falta.